¡Vamos! 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 Amigos Eso me llaman a bailar, va a gustar, va a hea Eso me llaman a bailar, va a gustar, va a gustar Va a gustar, va a gustar, va a gustar, va a gustar Bajera 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 Bajera, eso me ama, a bailar, va a gustar Bajera, eso me ama, a bailar, va a gustar Bajera, 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 André Gondisky Bajera, 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 Bajera ¡Gracias!